¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Estoy en contra. Todo lo que es legalización de narcóticos de cualquier tipo, estoy en contra. No es necesario. Autorizarla no hay una buena razón, más que para ponerse así high, como dicen. Estoy en contra. ¿Qué cree en la práctica de la prostitución y si esta debería estar más regular? La prostitución es algo desagradable, algo que es inmoral. Sin embargo, es algo que ha existido toda la vida y creo que no va a poder dejar de existir. Y por tanto, es algo que debe ser regulado para protección de las personas que lo practican. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? Yo creo que el aborto es homicidio. Todo ser vivo que es vedado de vivir es un acto inmoral. ¿Qué cree en la pena de muerte? ¿Podría ser esto una solución para el tema de seguridad? Yo creo que a la larga, la pena de muerte realmente no es una solución a los problemas de seguridad. Es una vía rápida para resolver un problema de muchos. Hay algunos casos, es un tema debatible, porque hay algunos casos en los que la pena de muerte podría ser justificable. Pero en Guatemala hoy en día, hablar de pena de muerte, en mi opinión, es irresponsable porque es un sistema de justicia totalmente corrompido e inconfiable. ¿Cómo vamos siquiera a considerar poner en manos de ese sistema de justicia la vida de una persona? ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Sí, pero con moderación. Ya en el mundo moderno tendemos a hacer las cosas en exageración. Yo creo que la educación sexual es importante a nivel de adolescentes. Hoy en día, en algunos lados, se está tratando de aplicar ya edades demasiado tempranas. Y también debe ser enfocada específicamente a la seguridad de las personas, a la salud de las personas y no para promover promiscuidad ni ese tipo de cosas. ¿Qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? Miren, las relaciones de personas del mismo sexo es algo que les pertenece a ellos. No es algo que los demás debemos juzgar como bueno o malo. El tema, la palabra matrimonio es un poco compleja. El matrimonio está definido de forma religiosa. Yo creo que a las personas del mismo sexo se les debe de dar todos los derechos legales. La unión legal debe ser permisible. Pero lo que es propiamente el matrimonio de carácter religioso es algo que pertenece a las iglesias y no es algo que debe regirse políticamente. ¿Hubo o no hubo jemiside? Bueno, en Guatemala hubo masacres, hubo abusos terribles de derechos humanos, hubo cosas que no se pueden ni siquiera mencionar de lo horribles que fueron. Ocurrieron en ambas direcciones. No se puede solo culpar al ejército. Creo que la guerrilla fue tan atroz y tan criminal como los alegatos que hacen hacia las fuerzas armadas. Sin embargo, genocidio es una palabra que define la exterminación de un grupo étnico, religioso o un grupo de personas por razones específicas. Y en Guatemala no existió una exterminación. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.